El inspector de ética y disciplina de la UEFA acordó este miércoles 3 de julio abrir una investigación por el presunto comportamiento inapropiado del defensa de la selección turca Meri de Miral, autor de los dos goles en la victoria de su equipo ante Austria, cuyo gesto de celebración pudo tener una simbología política ultranacionalista. Nancy Fazer, la ministra del interior del gobierno alemán, calificó este miércoles de inaceptable los gestos con las manos que hizo el jugador de fútbol de la selección de Turquía, Meri de Miral. Dicho texto va ilustrado con una foto en la que de Miral, en el pase a cuartos de final de la Eurocopa, levanta los brazos en alto mientras hace el mismo gesto al unir en ambas manos el pulgar con los dedos anular y corazón al tiempo que deja horizontales, índice y meñique. Ese gesto se conoce como el saludo de los lobos, una señal considerada de extrema derecha por ser empleada por los lobos grises, una organización turca de extrema derecha. Esperamos que la UEFA investigue el caso y estudie la posibilidad de imponer sanciones, planteó Fazer en una jornada en la que el inspector de ética e disciplina de la UEFA acordó abrir una investigación por el presunto comportamiento inapropiado de la defensa de la selección turca. El gobierno de Turquía respondió y calificó este miércoles 3 de julio como un símbolo cultural los gestos con las manos que hizo el jugador Meri de Miral en el partido de la Eurocopa. Es inaceptable que la UEFA inicie una investigación contra nuestro futbolista nacional. Condenamos las reacciones políticas dirigidas contra un símbolo histórico y cultural utilizado de forma no intencionada durante una celebración deportiva. Protestó el Ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado. Traducido por Marie Arias Moró Morón Gracias.